Buenos días, mi nombre es Kenny Manister Alfre, soy universitario de Universidad Pedagógica Francisco Marazán. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el resumen de la novela Blanca Olmedo y Lucila Gamero de Medina, quien misma escribió el mismo protagonista que él escribe. Y esta novela es de categoría documental y género romántico y un poco de tragedia. De todo está un poco, la trama está muy profundizada. Blanca Olmedo es de departamento de Danley. Esta novela fue publicado en 1908. Esta novela trae muchas tramas. Blanca Olmedo, desde niña, desde muy niña, era una niña muy inteligente. Ella es nacida en cuna de oro. Ella es nacida en cuna de oro. Sus padres tenían muchos por fortunas. Tenía, era una persona alineada. Entonces, llega el señor, el abogado, llamado Elodio Averdolaga, quien soborna, soborna el dinero y queda en la ruina, queda sin dinero. Y en ese entonces muere el padre de Blanca y Blanca queda sola. Con muchas necesidades sale en busca de trabajo y encuentra con el padre de Sabrino. Y el padre de Sabrino como que quería ayudarle con buenas intenciones. Se mostró así cuando se conocieron. Y ya por último llega que padre Sabrino se enamora. Tenía otras, tenía otro comportamiento padre Sabrino. Se enamora de ella y le hace la vida imposible. La cual Blanca Olmedo no estaba enamorado del padre. Ahí se someten muchos problemas. Muchos problemas. Y en busca de trabajo llega a la casa de los morenos, donde ella trabaja como institutriz, como maestra, que da clase en esa casa de los morenos, donde conoce a Adela, que era una niña o muchacha que tenía muchos problemas. El problema que le hacía era la señora Micaela de Moreno, el que le sobornaba porque además le castigaba. Lo que quería a Micaela, Micaela le ordenaba, le hacía la vida imposible, le humillaba. Entonces fue un problema difícil. En ese entonces, ahí es donde Blanca instruye a Adela los buenos modales. Los buenos modales lo instruye. Adela con Micaela era su tía. Bueno, bueno, llega de la guerra el médico, el hijo de Micaela, el médico Gustavo, llega y se conoce con Blanca, ya que Gustavo era una persona muy tímida, reservado, pero se enamora. Y Blanca, la cual también se enamora de Gustavo. Y se comprometen, se conocen y se comprometen. Y la mamá no estaba de acuerdo. La señora no estaba de acuerdo. Y hizo la vida imposible para que se termine esa relación. Para que se termine la relación. Imposiblemente. Mandó a su hijo a la guerra como médico. Después de unos tiempos regresa a la casa. Y le pregunta a su mami, Mamá, ¿Dónde está mi comprometida? Y la madre le contesta, Ella se murió de depresión. En ese momento, la madre se había corrido de la casa cuando se había ido a la guerra. Entonces, de muchos problemas, situaciones, mucha gira, preocupación, se muere Blanca. Y Gustavo, al oír todo eso, cuando dijo a la madre, al oír todo eso, Gustavo se siente triste. Tristemente, se sintió preocupado, frustrado. Y además de eso, le dijo que no, se dio cuenta de que no era su mami, la señora, ni que era. Entonces, ahí es donde, donde más se preocupó. Era hijo de otro. Era ilegítimo. La señora tuvo un niño, pero se había muerto. Y el esposo, para que no se sintiera la señora triste, le había traído una niña para criar, a un niño para criarlo. Y ese niño fue Gustavo. Gustavo, así queda esa historia. Gustavo, entra a su cuarto, de tanta preocupación, todo eso, entra a su cuarto y... Entró a su cuarto y... suicidó, solito, con una pistola en la boca. Le dio en la boca un tiro y se suicida. Adela se muere de tanta preocupación, de tanta tristeza, de tantos problemas. Adela muere de depresión. Y ya por finalizar, la señora, la señora Micaela de Moreno, ahí es donde se da cuenta, se da cuenta de que ella se comportó mal. se arrepintió de esos hechos que había hecho los malos, malas jugadas, malas interpretaciones, problemas que ella ha dado en ese momento. problemas, a Blanca, a Adela y a su hijo. Y la señora se arrepiente y le regala sus bienes a los más necesitados, a los que no tienen dinero. y así finaliza la historia. Gracias, eso ha sido todo por hoy. Gracias aquí al respecto, Keryn Manny Terancho. ¡Hasta la próxima! ¡Puñe! ¡Ahí! ¡Gracias!